Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo El día de ayer, estábamos hablando de uno de los pioneros del turismo en la región de Cocora En el departamento del Quindío, en el municipio de Salento Hoy vamos a seguir hablando de turismo, pero no en la cadena productiva de la leche Vamos a hablar del turismo, del agroturismo y del ecoturismo ¿Qué importancia estratégica tiene esta región? En esta región se produce el agua que abastece la zona plana del departamento del Quindío Que nace arriba en el Parque Nacional Natural Los Nevados A partir de dos quebraditas, la quebrada que tengo a la derecha se llama la quebrada de Cárdenas Que nace en el paramillo del Quindío Y a mi lado izquierdo tengo el famoso río Quindío que nace en la reserva de Acaime Ellos dos se juntan, siguen con el nombre de río Quindío y después se irriga en la zona plana Armenia, Circasia, Finlandia no porque es más altica, Quimbaya Todo depende del agua que se produzca en ese bosque de niebla que tenemos allá Más arriba ya está el Parque Nacional Natural de Los Nevados Por este lado subo hasta el nebo del Quindío y por este lado subo hasta el nebo del Tolima Y allá se juntan todos, Ruiz, Santa Isabel, La Leona, todo ese cuento por allá Se nota que hemos caminado un poquito por esta región ¿Qué es lo importante? Lo importante es que estos ecosistemas no se pueden perder Hay que conservarlos, pero igualmente que hay que conservarlos desde el punto de vista del romanticismo Hay que conservarlos desde el punto de vista económico Y es ahí donde está el enlace que tenemos que hacer con el tema del agroturismo Es decir, no podemos decirle a nuestros campesinos, los residentes, los nativos, los raizales, los ancestrales Que tienen que desocupar o simplemente cruzarse de brazos Porque están en una zona muy importante para el planeta Porque produce agua, produce oxígeno, salen unas fotos maravillosas Y además vive el cóndor de los Andes Buenos días al mundo del campo RSN por querer participar del conocimiento de este paraíso y acologar Estamos precisamente en la hacienda Los Vergeles Hoy denominada ganadería de Toros de Lidia Salento Esta hacienda hace parte también del enjambre turístico que tiene el departamento del Quindío Y el municipio de Salento Hoy hemos venido a contemplar el asiento y cuna Propiamente del árbol nacional de Colombia, la palma de cera Yo quiero invitar a todos los colombianos y a los extranjeros que nos estén viendo A que visiten este paradisíaco lugar Que es la cuna del árbol nacional de Colombia El cual tiene una conservación sine qua non El hombre no ha intervenido estas áreas en una forma drástica Como la han intervenido en otros sitios la parte del turismo El turismo que estamos desarrollando en este sitio es un turismo ecológico Un turismo de conservación, un turismo de contemplación Un turismo de enamoramiento y de avistamiento de la naturaleza El restaurante Hostes de Cocora, como les había manifestado Tiene 22 años de estar funcionando El cual nació de una visión de explotar Explotar Yo diría de una manera muy, muy regular Y en una forma pausada El turismo ecológico El restaurante Hostes de Cocora Tiene su especialidad en platos De un plato que es la trucha Tenemos nuestros propios factorías O sea, la trucha que se come en el Valle de Cocora Es un plato totalmente fresco Además tenemos cocina internacional Y una serie de preparaciones de trucha Y un exquisito patacón Cuyo origen es en el Valle de Cocora Esa tostada rica Acompañada de una exquisita trucha Su idea de tenerla en este momento Nació en el Valle de Cocora A todos los colombianos Que quizás Ahora ante las dificultades que existen Para viajar al exterior Por algunas circunstancias El turismo doméstico El turismo ecológico Es el llamado A compendiar en este momento Los quiero invitar Nuevamente A que visiten este parísico lugar El árbol nacional de Colombia Es un símbolo patrio Que merece ser conocido Por todos nuestros compatriotas Teniendo el restaurante Bosques de Cocora Donde Juan B Como una unidad de negocio Y estas propiedades Que fueron Yo diría fundadas Por nuestros antepasados Cuando la colonización antioqueña Llegó al Valle del Cocora Hacia finales del Siglo XVIII Comienzos del siglo XIX Estoy hablando del año De 1890 De 1900 Nuestros bisabuelos Quienes fueron colonizadores De esta zona Acompañados de las familias Marulandas Que venían de De la región de Antioquia De Sonzón Y Abejorral Estas propiedades Estas propiedades Quedaron Y fueron traspasadas A sus descendientes En el Valle del Cocora El 90% De las propiedades Pertenecen A los descendientes De una generación De antioqueños Que llegó a esta región A colonizar Somos descendientes De una raza Emprendedora Que llegó a esta región Yo diría que A descojar monte Los primeros cultivos Que se hicieron En esta zona Fueron trigo Cebada Luego Fueron explotadas Con el ganado Y en algunas Haciendas o fincas Se cultivó la papa Las verduras Lo cual hoy Ha venido desapareciendo Para convertirse Exclusivamente En zona ganadera Hacia el año De 2006 La finca San José del Cocora Que es la El lato ganadero Donde estamos En este momento Ganadería Especializada En la producción De leche Y el pie de cría Con la raza Earthshire O rojo sueco Iniciamos En este año Un proceso De mejoramiento Genético Las condiciones En que recibimos La finca Pues eran unos Playones verdes Sin cercas Y en ese momento Teníamos una carga De 40 50 Animales Entre Holsten Ganado Normando Y algunos cruces De ganado Que Ambientalmente Son muy sostenibles En este sitio En el año De 2006 Iniciamos La explotación Ganadera Con Holsten Algún ganado Traído De Antioquia La verdad Es que nos fue Muy mal No tuvimos La oportunidad De seleccionarlos No habíamos estudiado Muy bien El proceso Ganadero Y fue como Tuvimos Algunos errores Gravísimos No obstante El ICA El Comité De Ganaderos La Federación Nacional De Ganaderos Invitó A que los Pequeños Ganaderos Nos fuéramos Vinculando En la escuela De mayordomía O sea Yo soy graduado O hice mi Diplomado En mayordomía Lo cual Me dio Algunos Conocimientos Para iniciar E ir Practicando En mi Hato ganadero Los conocimientos Necesarios Para sacar Adelante Este Esta pequeña Industria Ganadera Pero la visión Nos llegó ahí Teniendo una casa Construida De más de 150 años Que pertenece Al PPC Pues Induablemente Yo pensé Que podíamos Convertirla También En un hospedaje Hoy Las instalaciones De la finca Las hemos acondicionado Para atender Turistas Aquel turista Que le gusta La ecología Aquel turista Que le gusta El campo Aquel turista Que le interesa Contemplar La naturaleza Levantarse Temprano Y participar De las actividades Que constantemente Y diariamente Ejercen Los Ganaderos A través A través De los mayordomos Y de los Administradores Iniciamos El proceso Y hoy Por hoy Es un Hospedaje Hostal Que mantiene Diríamos Constantemente Ocupado Esto En alianza Con el restaurante Ha contribuido A que le demos Un mejoramiento Económico A las personas Que viven En la finca A el mayordomo A la esposa Del mayordomo Y a sus hijos Por cuanto Ellos derivan Unos ingresos Adicionales A los que Perciben De la finca Los cuales Contribuyen Al mejoramiento Económico De estas familias Esta idea Fue retomada Pienso yo Y lo he visto Cuando en 1989 Los cafeteros Ante el rompimiento Del pacto Cafetero Los negociadores De los compradores Y vendedores Del café Desapareció La asociación O el pacto De cafeteros Que había A nivel mundial Que hicieron Los cafeteros Tomar sus fincas Sus casas Y acondicionarlas Como hoteles Hoy por hoy En el departamento Del Quindío Tenemos Aproximadamente 600 hostales Fincas Dedicadas Al ecoturismo Yo le quiero Es una invitación A los ganaderos De Colombia A que vayan Pensando En ubicar Sus fincas Acondicionarlas Para convertirlas En sisto Turísticos Pues son Los ingresos Adicionales Que sirven Demasiado Y que pueden Contribuir Al mejoramiento Económico De la familia Los expertos En producción Usamos Belamil A mi ganado Siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Respalda y garantiza Derco Señores productores Y agricultores Muy buenos días Nuestra empresa Derco Ha traído Para Colombia La nueva línea De tractores De la serie E Tractores Desde 50 Hasta los 85 Caballos De potencia Tractores Ideales Para todo tipo De cultivos Recuerde Amigo Productor Valtra La innovación Y renovación Del campo En Colombia Respalda y garantiza Derco Pedro sabe que si sus vacas Tienen fiebre de leche Su finca no prospera La retención de placenta La metritis O mastitis Hace que Pedro Pierda dinero A la semana 112 mil Al mes 470 mil Al año 5 millones 640 mil Es por eso que Pedro Sabe que sus vacas Necesitan Calfón Antes y después Del parto Ya que gracias a su composición De minerales Y fácil asimilación Previene estas enfermedades Que no se te olvide Mi Calfón Esta semana Es la cuna De la palma De cera Del departamento Del Quindío Árbón nacional Pero ustedes dirán Ir a ver la cera ¿Dónde la quiero ver? Debe ser en las chontas Y resulta que la cera De la palma No se da en las chontas Se da en el tallo Los indígenas Nuestros antepasados Se subían por ese fuste Hasta encontrar un sitio De raspar la corteza De la palma Y de esa corteza raspada Sacaban la cera Para hacer Candela Para remedios Para tantos usos Que ellos le podían dar Entonces Esta palma Es única en el mundo Y se da En la cordillera central En el departamento Del Tolima Hay unos bosques De palma De cera Impresionantes Conocimos los de Chaparral Tolima Se los mostramos Los de Planadas Tolima También se los mostramos Y toda esa zona De Toche Aquí para arriba Donde está El volcán de Toche Tiene unos bosques Naturales Exuberantes En palma De cera Hay que conocerla Hay que venir a interactuar Con ella Hay que venir a sembrar Unas palmitas de cera Y sobre todo A enseñarle a nuestros hijos Que existen unos recursos naturales Que tenemos que conservar Y más Nuestro árbol nacional Muy buenos días Para todos Aquellos que ven Este maravilloso programa El mundo del campo Que se difunde No solo a nivel nacional Sino a nivel internacional Gracias a ustedes Por permitirnos Esta oportunidad De estar disfrutando De este maravilloso paisaje Del parque natural Valle de Cocora El que fuera considerado Como una de las 20 maravillas Naturales de Colombia Y es la primera maravilla natural Del departamento del Quindío Hoy les vamos a hablar De un programa muy importante Que tenemos En este maravilloso sitio Y vamos a hablar De la palma de cera Del Quindío Nuestro árbol nacional Esta palma Que tengo en mis manos De aproximadamente 40 años Representa nuestro árbol insignia Y fue declarada Como árbol nacional Por la ley 61 Del 16 de septiembre De 1985 Estas palmas Las descubrió La expedición botánica En el año de 1785 Con el científico español José Celestino Mutis Posteriormente viene a América Un científico De Alemania Que se llamaba Federico Enrique Alexander Von Humboldt El varón de Humboldt Este hombre viene Y recopila Toda la información De la expedición botánica Y empieza a clasificarlas Y concluye De que palmas En el mundo Palmas comunes Hay 2500 variedades Colombia tiene 240 Pero palmas de cera En el mundo Solamente hay 12 variedades Colombia Tiene 7 Y de las 7 Que tiene Colombia En el municipio de Salento Tenemos 4 Por eso Salento Ha sido declarado Como la cuna De la palma de cera Del Quindío Nuestro árbol nacional Recordemos que Colombia Es un país verde Por naturaleza Colombia es el primer País del mundo Más rico en aves El segundo En biodiversidad El tercero En reptiles En anfibios El cuarto En mamíferos Colombia es El país del mundo Que más peces De agua dulce Tiene Y Colombia es El país del mundo Que más mariposas Diurnos tiene Y sigue siendo Colombia El país Más feliz del mundo Vamos a hablar Un poco De la palma de cera Una semilla De la palma de cera Tarda un año Para germinar Después de que germina Dura 20 años Produciendo solamente Cogoyos Hojitas El cogollo Es el ramo Que utilizábamos En otrora En la procesión Del domingo Previo a la semana santa El domingo de ramos Eso está totalmente Prohibido Después de que germina La plántula Dura 20 años Produciendo cogollos Hojas A los 20 años Muestra su tallo O estípite Y Produce Tres cogollos nuevos Tres ramitos Y elimina En un promedio De tres hojas En el año De donde va eliminando Hojas A su estípite A su tallo Va mostrando Unas cicatrices O anillos Que nos permiten Calcular La edad de la palma De cera Por lo regular Son tres anillos Representan un año De vida Estas palmas Pueden alcanzar Hasta 60 metros De altura Y 200 años De vida Aparte de que Tienen una particularidad Muy especial Y que son las únicas Palmas en el mundo Que se dan En un rango De altura Sobre el nivel Del mar Que supera Los 2000 metros Aquí estamos A 2400 Y hasta los 3000 metros Las podemos ver Crecer Y desarrollarse En su estado normal Acá En el valle De cocora Y especialmente En este restaurante Bosque de cocora Donde Juan B Tenemos un programa Que fue ideado Por nosotros mismos Dijimos Estas palmas Que están En estos sectores De potrero Llegan a su vida útil Y van a desaparecer Entonces Ideémonos un programa Para que a futuro Tengamos Nuevas especies Nuevas Individuos De palmas de cera Hace siete años Aproximadamente Empezamos con este programa Que es un programa Abierto A turistas nacionales Y extranjeros Pero Yo digo Irónicamente Ha tenido mayor Aceptación Con turistas Extranjeros En siete años Hemos sembrado Aproximadamente 4000 palmas Con turistas De 78 países Del mundo El 95% Me atrevo a decirlo Son extranjeros Y el otro 5% Son nacionales Igual Acá Estas plántulas Las sembramos Hacemos el protocolo Con los turistas Y luego Son llevadas Y sembradas En el bosque Que es su hábitat natural Estas palmas Pueden alcanzar 60 metros De altura 200 años De vida Y como les decía Anteriormente Solamente se dan Después de los 1800 2400 Y hasta los 3000 metros Sobre el nivel del mar Tiene un nombre Científico Como todas las plantas El nombre científico De la palma de cera Es Ceroxilón Quindiuense Ceroxilón Es un vocablo latino Ceroxilón Quiere decir cera Cilón madera Cera sobre madera Quindiuense Viene de Quindío Y a su vez Quindío Viene de un vocablo Indígena Esta región Fue habitada Por una tribu indígena Llamada los Quindos De ahí viene el nombre De nuestro departamento El Quindío Y Quindío Quiere decir Tierra de dioses Quindío Quindío Dice la historia Que acá Y en esta región Vivió el cacique Acaime De la tribu De los Quindos Y que Acaime Era el papá De una princesa Llamada Cocora Por eso el nombre Del sitio Y por eso Una reserva natural Que tenemos En honor al cacique Acaime Cocora En la lengua De los Quindos Quiere decir Estrella de agua También tenemos Una reserva natural A mitad de camino Hacia el parque De los Nevados En el pie de monte De ese cerro Que está en el medio Que se llama El Frontino Allá tenemos Una reserva natural Que se llama Estrella de agua Y allí funciona Un programa Muy importante Para el centro Del país Ese programa Es el CIFAC El CIFAC Quiere decir Centro de Información Y Formación Ambiental Para la zona Andina de Colombia Somos un reservorio Incalculable De aguas Y de muy buena calidad Esto le mereció A Salento En el año 98 Ser declarado Municipio Hídrico De Colombia Aparte de todas Las bondades Tenemos acá Cerca de siete Reservas naturales A las cuales Podemos acceder Caminando o en caballo Este sitio Está abierto A todos los turistas Nacionales y extranjeros Que quieran visitarlo Y es así como Romerías De gente De todos los países De todas las latitudes Del mundo Nos están visitando A diario Y entonces acá Necesitamos Porque hemos sido Muy enfáticos En tener Un turismo Sostenible Que es lo que Le tenemos que apuntar Al turismo En Colombia Que está desbordado Entre otras cosas El turismo Sostenible Gira sobre tres ejes Muy importantes Tiene que ser Ecológicamente Sostenible Económicamente Sostenible Y equitativa Y socialmente Sostenible Si no giramos Si no giramos Sobre esos tres ejes Esto acá Sería el acabose Nosotros acá Tratamos de conservar De preservar De educar Y de darle Una información Muy precisa A todos nuestros visitantes Hoy tenemos acá Un grupo De amigos De España Que van a interactuar Ahora con nosotros Y vamos a dejar Sembrado El corazón De España A través de este Programa maravilloso Que se llama El mundo del campo En Colombia Y ustedes van a quedar Comprometidos A regresar Y a llevar mensajes Muy lindos de Colombia Y a cumplir Con una de las tres metas Que tiene el hombre En su paso por la tierra Tener un hijo Escribir un libro Y plantar un árbol Bueno entonces Después de esta Pequeña introducción Vamos a continuar Con la siembra De la palma Y el ritual De la palma De cera No se imaginen Nada de chamanería Es un ritual Totalmente Ecológico Entonces les invito A que procedamos Y con este grupo De amigos Bienvenidos Vamos A proceder A sembrar esta palma Y A dejar Muy en alto El nombre de España Y el nombre de Colombia A través del mundo Porque este programa Se ve En cualquier cantidad De países del mundo Ya se me olvidó la cuenta Y en todo Colombia Porque el mundo del campo Está mostrando Todas las bondades Que tenemos En este maravilloso país Que es verde por naturaleza Entonces Acá estamos mostrando Todo lo que tiene que ver Con el agro Y todo el sistema pecuario De nuestro Colombia Para que sea visto En todo el mundo Vamos a proceder entonces A hacer el ritual Bueno Mi nombre Marino Toro Ospina Yo soy ecologista Y a ustedes Hoy les declaro Guardianes De la naturaleza En Colombia Esta palmita Que ustedes van a sembrar Representa El árbol nacional colombiano La palma de cera del Quindío Será de ustedes De su descendencia Y de todos los españoles Que quieran venir a Colombia A contribuir Con la salvación del planeta Sembrando árboles Siempre serán bienvenidos Ustedes son hoy Nuestros huéspedes de honor Cuando regresen Se van a ir convertidos En embajadores nuestros Y van a llevar mensajes Lindos de Colombia Ustedes van a dejar aquí Una parte de su corazón Sembrado con esta palma Y se van a llevar El corazón de los colombianos Entonces ¡Que viva España Y que viva Colombia! ¡Viva! ¡Epa! Bueno Con la niña acá De delegada Y ustedes están acá Alrededor Venga por favor Acá Y vamos Ven ¿Llevo con tierra Alguna vez en España? Sí ¿Sí? Vamos a echarla aquí A bonito orgánico Aquí vamos A dejar Y a recoger energías Y Con nuestras manos Y con la energía De ustedes Esta palma Se va a proteger Y va a crecer mucho Aquí Y vamos a llevarla Lentamente Arriba Lentamente Lentamente Arriba 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 ¡Epa! ¡Ariba Colombia! ¡Ariba España! ¡Ariba España! Muy buenos días Pues hemos estado aquí En el Valle del Quindío Del Cocora Y después de una Larga ruta enorme Que hemos acabado Reventados Hemos tenido la suerte De acabar en el restaurante De donde Juan B Y hemos tenido la suerte De plantar una palma Que es el árbol típico De aquí Y la verdad que ha sido Una experiencia estupenda Y nos ha hecho mucha ilusión Amigos televidentes Si se ha perdido El Mundo del Campo No se preocupe Tenemos muchas formas Para verlo A través de nuestro portal web www.elmundodelcampo.tv A través de Facebook A través de nuestro canal De YouTube Mensajes por Instagram Y también Mensajes masivos Por Twitter Ahí estaremos conectados Todos para Conocer Las cosas bonitas Que hace nuestra gente Del campo Inamec Industria agrícola Metalmecánica Línea completa De implementos Para su tractor Líder en optimización Agrícola e industrial Pequeñas Medianas Y grandes productoras Del campo Usan implementos Inamec Inamec El socio productivo En sus labores Del campo Motomart SA Distribuidor exclusivo Para Colombia De Kubota El tractor japonés Que ama la tierra Y la más completa Línea de implementos Para la agricultura La ganadería Y la agroindustria Motomart SA Calidad Experiencia Y servicio Para el campo En este cultivo De papa criolla Hemos empezado A trabajar Los productos De Tropical Seas En el vimos Que ha mejorado Su macollamiento Su cantidad De hojas Y está más verde Y más buena La planta Nueva línea De fertilizantes Importados por Tropical Seas Con el apoyo De PSW Viver SA Más de 40 años Al servicio Del agro La industria Y la construcción En Colombia Importadores directos De guadañadoras Fumigadoras Generadores Hidrolavadoras Chipeadoras Aulladores Cortacetos Accesorios Y repuestos Viver Calidad Que no le cuesta más Al Valle de Cocora El turismo Le llegó Le llegó De todas partes Del mundo ¿Por qué? Por su exuberancia Esta zona Del país Cuando estábamos En plena violencia Era una de esas Poquitas Zonitas A las que se podía Venir tranquilo Entonces eso Le ayudó A despegar más A este sector Turístico Asociado De unos empresarios Raizales Aquí prácticamente Nadie llegó De afuera Aquí son Personas Nacidas Y criadas En esta zona Las que han ido Creciendo Creciendo En el turismo No solamente En el tema De restaurantes Sino Trabajos Adicionales Servicios Accesorios Complementarios Como los caballos Las guianzas La parte De los vehículos Para la logística Todos aquí Salentinos Personas Que están Creciendo Y desarrollándose Con el tema Del turismo Pero el turismo No podemos dejarlo Que se desborde Porque el turismo Se puede convertir En depredador Entonces aquí Las normas ambientales Son muy estrictas Para el tema De contaminación Aquí no podemos Contaminar el agua Que nos vamos a tomar En Armenia Entonces Todo ese desarrollo Hay que hacerlo integrado No podemos permitir Que el turismo Llegue De una forma Abasalladora Acabe con los recursos Contamine Desplace nuestros campesinos Y simplemente No nos deja Si no La basura Y los daños Al ecosistema A partir de este momento Le vamos a comentar A todas las personas Que ven este Programa tan maravilloso Cómo se ha desarrollado El turismo En los últimos años En el departamento Del Quindío En el municipio De Salento Y en especial En este paraíso Llamado Parque Natural Valle de Cocora Cada año Según estudios El turismo Va creciendo A pasos agigantados Tenemos registros Donde Podemos comentar Que El turismo Anualmente Empezó a crecer 15 años atrás En unos porcentajes Del 30 Del 40 Del 50 Del 60 Y hoy podemos hablar De que se incrementa En un 100% más Con relación Al año anterior Y es el turismo Que viene de todas Las regiones De Colombia Y de todas Las partes del mundo Porque si usted Llega a Salento En cualquier momento Del día En cualquier momento De la tarde En cualquier día Del mes En cualquier día Del año Usted va a encontrar Turistas Que vienen De Alemania De España De Bélgica De México De Sudamérica De todas las partes Del mundo Usted va a encontrar Allí Turismo ¿Qué pasa con esto? El Quindío Es un remanso De paz Así mismo lo es El municipio De Salento Y el Valle de Cocora Entonces Los turistas extranjeros Quieren venir A un sitio Donde ellos Estén tranquilos Donde encuentran Amabilidad Respeto Buena atención Y es por eso Que hoy Estamos pregonando Difundiendo E invitando De una vez A todas aquellas Personas Que a través De este maravilloso Programa Se están Enterando De las bondades Que tenemos En nuestro departamento Y en nuestro En nuestro municipio Para que vengan Y visiten Y corroboren De que Colombia Es un país Donde se puede vivir Que el Quindío Es mágico Y que Salento Esto es espectacular Por favor Vengan Que aquí estamos Dispuestos A recibirles En cualquier momento En cualquier temporada En cualquier día Del año Del mes Siempre estaremos Prestos Y hay guías Especializados Yo personalmente Como informador Turístico Y ecoguía Estoy todos los días Brindando mis servicios En el Parque Natural Valle de Cocora En el restaurante Bosque de Cocora Donde Juan B Allí me van a encontrar Y con todo gusto Yo a ellos Les voy a informar Sobre el que hacer En esta área Sobre todo Un turismo Con mucho respeto Hacia la naturaleza Que es lo que nosotros Pregonamos En todo momento Les orientamos Les decimos A qué sitio Se pueden dirigir Hoy estamos acá Mostrando Otro paisaje Diferente Estamos En una de las ganaderías De Casta De la región Ganadería Salento Del doctor Antonio Y Ernesto González Caicedo Quien gentilmente Nos permitió El acceso a este sitio Para mostrar Lo que es El Valle de Cocora Desde otro ángulo Salento El municipio padre Del departamento Del Quindío Su fundación data Del 5 de enero De 1830 Es el municipio Con la mayor extensión Territorial Que tiene Nuestro departamento Salento Es un encanto Maravilloso No tiene arquitectura Colonial Tenemos una arquitectura De la colonización Paisa Un municipio De sexta categoría Con aproximadamente 9500 habitantes Aunque en los últimos años Han llegado Muchos 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 Visitantes De otros lugares Del mundo Y que han visto Todo lo que tenemos Acá de hermoso La amabilidad De su gente El respeto Con que les tratamos Y se han quedado Con nosotros Salento Es un municipio Que está muy equidistante Del departamento De Caldas De Risaralda Del Valle De Antioquia De Cundinamarca Es por eso Que usted aquí A diario Ve turistas De todos estos confines Y no solamente De allí Sino que llegan De la costa Porque ese turismo De brisa Playa y mar Algunos dicen Que está mandado A recoger Entonces hoy Le estamos apuntando Al turismo Ecológico Pero siempre Con una conciencia Y con una responsabilidad Sobre la madre naturaleza Porque necesitamos Un planeta digno Que dejarle a las futuras generaciones Y es a lo que le estamos apuntando Agrovida Un programa de Bayer Si es Bayer Es bueno Amigos agricultores Muy buenos días Recordemos Que antes de aplicar Cualquier medida Para controlar Una plaga O una enfermedad Es muy importante Buscar y monitorear Que tiene el cultivo Para decidir La mejor forma De aplicar Y recuerde Siempre busque La asesoría De un ingeniero agrónomo Para que él le diga Cuál es la mejor Alternativa de manejo Para la plaga O la enfermedad Que se esté presentando En su cultivo Este es un mensaje De Agrovida Para el mundo del campo Agrovida Es un programa de Bayer Y recuerde Si es Bayer Es bueno Los expertos en producción Usamos Belamil Aquí siempre usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas Uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente de siempre Compre guadañadora Shindaigua Durabilidad Potencia Y servicio Postventa Para trabajo profesional Y pesado Shindaigua Primeras en arrancar Últimas en parar Calidad garantizada Shindaigua Orgullosamente japonés Hay tres aspectos muy importantes Que quiero destacar De este dato ganadero Uno es el sistema Silvopastoril Que se inició hace 10 años Con el CIPAF Y hace en el año 2010 El proyecto de ganadería colombiana Sostenible Estos dos proyectos Han contribuido a que La finca De ser unos playones verdes Donde el paisaje Natural No Era muy agradable Hoy Tenemos para mostrarle A Colombia Y a nuestros Coterranos Ganaderos La gran bondad Que estos sistemas Le han presentado A nuestro Alto ganadero Iniciamos con el CIPAF Dejamos De que los árboles Maderables Los Tilos La palma de cera Y los árboles nativos Que teníamos en esta región Crecieran a su libre alberdía Protegidos por las cercas vivas Y protegidos también Por una La cuerda eléctrica Para que el ganado No Lo interviniera En el año 2010 El proyecto De ganadería colombiana Sostenible Incursionamos Y cenamos Aproximamente Unos 5 mil Arbustos Los cuales Hoy Se han convertido En una gran Fortaleza Para la finca Pues Hemos asociado El proyecto De una ganadería Sostenible Ambientalmente Con este tipo De árboles Los cuales Nos han sido De gran beneficio Uno de ellos Es Es Unas barreras De cortamiento Segundo Sirve de alimento Para el ganado Tercero Sirve de sombrío Constante Bien En épocas Calurosas Que hemos tenido A través Del cambio climático O también Sirve Para que el ganado Se aposente Allí en estas laderas Debajo De estos árboles Y a la vez Esté Favoreciéndose De este alimento Tenemos el tilo Y el botón De oro El cual En el momento En que el ganado Va pasando Por la franja Le dejamos Que el ramoné Y así Constantemente Viene elevando Su grado De nutrición El sistema Silvopastoril Hoy Que ha trascendido A muchos Atos ganaderos También se ha convertido En un punto De partida Para que los Desde el punto De vista pedagógico Los estudiantes De las diferentes Universidades Los ganaderos De todo el país Pasen y conozcan Este sistema De producción Lo cual es De gran ventaja Para los ratos Yo quiero Invitarlos A que visiten El Valle del Cocora Quiero invitarlos A que conozcan Este dato Y las diferentes Actividades Económicas Que hemos venido Desarrollando En el transcurso De los últimos Cinco años Y los beneficios Tanto ambientales Como económicos Como ecológicos Los corredores Biológicos Que están llegando Porque están llegando Infinidad de aves A esta zona Uno de los proyectos Que tiene en este momento La finca O el dato ganadero Es Entrazar la parte Turística Con el avistamiento De aves Encontramos Infinidad de aves En esta zona Los cuales Irán a contribuir Enormemente A que nuestros visitantes Y a un mercado Turístico Que hay A nivel internacional Puedan Visitar Y conocer Estos parajes Y gozar De una serie De aves Que están Entre otras cosas Muchas En vía de extinción Otras Endémicas Del valle De Cocora Lo cual Continuará El sostenimiento Del turismo En la región Quiero agradecer Al mundo del campo Por darme esta oportunidad De dirigirme A los ganaderos Colombianos Y no solamente A los ganaderos Sino a todo Aquel colombiano Que quiera conocer El valle de Cocora Este es un paraíso Que ya lo estamos Mostrando Al mundo Es la cuna Del árbol nacional De Colombia El cual Se ha convertido Como un símbolo De exportación Al valle de Cocora Están llegando Constantemente Turistas De todo el mundo Y se van Impresionados Por la belleza Por la conservación Y la forma Que hemos El manejo Turístico Que se le está dando A estos paisajes Aquí en campo Es cuando Demostramos El valor genético Que tiene nuestra semilla ATL 200 Donde es cosechada En los campos De Bolivia Por nuestra casa Matriz Agripal Con un 34% De humedad ATL 200 El híbrido forrajero De Tropical CIS Aceite dos tiempos Uskwarna Yasso FD La mejor opción Para su motosierra O su guadañadora Sin importar la marca Máxima lubricidad Para un menor desgaste De su motor Importado de Suecia Y de composición sintética Máxima calidad Para mezcla 51 Ahorre dinero Con el mejor aceite Para su motor Aceite dos tiempos Yasso FD Con la calidad Y respaldo Uskwarna Pedro sabe que si sus vacas Tienen fiebre de leche Su finca no prospera La retención de placenta La metritis O mastitis Hace que Pedro Pierda dinero A la semana 112 mil Al mes 470 mil Al año 5 millones 640 mil Es por eso que Pedro Sabe que sus vacas Necesitan Calfón Antes y después Del parto Ya que gracias a su Composición de minerales Y fácil asimilación Previene estas enfermedades Que no se te olvide Mi Calfón Bueno amigos Estaleviente No nos quede no invitarlos A que vengan y conozcan Vengan y disfruten Entregan a la familia Que conozca la palma de cero Que interactúe con ella Que conozca los bosques de niebla Al valle de Cocora Monte a caballo Se como un patacón Una trucha Mejor dicho Venga y pase Un fin de semana Unas vacaciones En el departamento Del Quindío Acá Visitando El valle De Cocora Muy cerca Muy seguro Todo pavimentado Un excelente servicio Venga Para que disfrute De todas estas maravillas Que tenemos Acá en el departamento Del Quindío La cita es mañana Bien tempranito 4.15 de la mañana Ahora colombiana En el mundo entero A través del canal Internacional de Recena En nuestra tele Cuando cambie El horario de invierno En Estados Unidos Acá en el mundo del campo La cara productiva De nuestro país